Si tú fueras a enviarle un mensaje al gobernador de Puerto Rico, ¿qué le dirías en estos momentos de crisis? Yo primero renunciaría como gobernador. ¿Sabes por qué? Porque nadie conforme con el déficit que le dejaron. Y si a mí me entregan un hueso de jamón, eso hay que compartirlo para todo el mundo. ¿Y tú crees que es justo que renuncie? Pues claro, porque nadie va a estar conforme. Porque el gobernador le habla, me dejaron 70 y pico de millones de pesos, 70 mil. Pues mira, si te lo digo a ti que eres contrario, va a decir lo contrario, como dijo Hugo Cusa. Buscando por dónde salir. ¿Y las medidas que le está tomando, son justas para el pueblo? Bueno, ahí tengo que ser honesto, que no se están tomando. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos administradores que se están llevando el dinero del pueblo. Y los problemas nos lo están cobrando a nosotros los necesitados, a la pobreza. Ok. ¿Y algo más que te has que decirle? ¿Alguna idea que tenga que llevársela a él? Bueno, que yo vuelvo y le repito que yo renuncio y que venga, si hay alguien que puede trabajar menos que yo, que lo haga. Pero eso sería como un acto de cobardía. No, no, eso no es alta cobardía. Eso es para que vean que ellos dejaron al pueblo. Chabao. ¿Y si él le baja el salario mínimo al pueblo? Que va a haber menos fluidez de dinero. Pero siempre y cuando que sean los legisladores, estoy de acuerdo. No para el pueblo, porque el pueblo no puede seguir pagando lo que ellos están llevando. Y sinceramente, ¿tú crees que algún legislador, el gobernador, legisladores, alcaldes, sean honestos y se bajen el sueldo? No lo creo. Porque, este... O sea, que ellos tocan el pueblo y ellos no. Puede haber que haya uno o dos que sean honestos, pero la mayoría son deshonestos. O sea, que ellos van a tocar el pueblo, pero ellos no se van a tocar el bolsillo. No, en la vida. Pues así nunca se va a arreglar la situación. Pues seguiremos comiendo sopa. Y moriremos de un sopa. Y en resumida cuenta, y en resumida cuenta, cuando vengan las próximas elecciones, ¿tú sigues siendo popular? No, no. Yo evalúo. Evalúo, pero yo... No, 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 mirándome a los ojos, mirándome a los ojos. No, no. Sigue siendo popular. No pistonees. No, no, no. Ahí es donde viene el partidismo. Hay que evaluar a los candidatos que van allí. Pero yo no puedo estar en un partido que me tiraron piedra y los republicanos son malos. O sea, que si yo te llevo a votar el día y abiertamente, y el tipo es así injusto, ¿no votas en contra? Bueno, oye, yo voto por los candidatos. No, no, pero en cuanto a la gobernación. A la gobernación. Sigue siendo popular. Si aparece otro candidato mejor, pues mira, le doy el voto. O sea, que si no... No republicanos jamás, ni pejo. ¿Ni pejo? O sea, que por eso es que este país está como está. Pues por eso. Ahora mismo, los madras, los populares, ¿quiénes tienen la culpa de que los republicanos estén encima? Los populares. ¿Por qué? Porque cuando Muñoz Marín señaló a aquel legislador que no servía para nada. Ajá. Este, ellos tuvieron la oportunidad de colarse y me hemos pasado muchas cosas porque el mejor... Dicen, dicen ellos que el mejor que ha pasado ha sido Pedro, Pedro José Yo, pero Pedro José Yo está dando un dinero que no era de él al pueblo. Y aquel ignorante dice, ah, pero era un dinero que estaban en las arcas, que estaban allí, que no era de él, y lo sacó, más lo que se llevó. Y tú lo sabes. ¿Y si se da el caso de que Romero Barceló quiera unirse al pueblo a dar ideas? No, no queremos saber de papá pudría. O sea, la realidad es, la realidad es que tú eres un gato, perdón, perdón. La realidad es que ustedes los populares son, en vez de ser el gato de siete vidas, un gato de siete culos. Que si los tiran siete veces, caigo sentado. O sea, que siga votando popular. ¿Eh? Te ríes, mira cómo te ríes. Como cosa, ¿verdad? Gracias.